... ...por aquí eran los bombardeos, eran los tiroteos... ...eran las muertes de muchos amigos de nosotros que caían en eso... ...hasta el momento, hasta el son de hoy, no hemos vuelto a ver ya eso... ...lo que nosotros queremos es que se abran las vías... ...que es que sin vías, sin vías buenas y todo, no hay proyectos productivos... ...no tenemos ni acueducto, en este momento... ...las casas de aquí de la vereda no tienen ni agua... ...les llega el agua muy pérricamente porque es un caserío ya muy grande... ...que estamos creciendo cada día más y en este momento no... ...uno como presidente está maniatado, da las viviendas de nosotros... ...en el siglo que estamos y todavía son de tabla... ...aquí todos somos cocaleros, todos vivimos de la coca... ...porque yo tenía mi tabla, el amigo mío me ayudaba a raspar... ...y en este momento son toda la gente sentada en la casa haciendo nada... ...nosotros creímos en el gobierno, creímos en un estado... ...que le íbamos a entregar esos palos y que él sí nos iba a cumplir a nosotros... ...y hasta el momento no ha cumplido en nada... ...pero es donde uno dice que si el gobierno no le pone... ...como se dice el perranquea esto, nosotros no vamos a aguantar más... ...porque es que ya se demoraron cinco meses para los dos millones de pesos... ...porque la gente estaba aguantando hambre... ...porque aguantaron hambre, porque no lo sabe... ...en Navidad no tuvieron con qué comprarle ni los regalos a los hijos... ...ni comprar la ropa, ni con qué comprar el mercado... ...entonces uno se pregunta qué es lo que quiere el gobierno... ...con el programa PENIS, con el PD... ...porque se oye decir a diario que en el plan de desarrollo nacional... ...no hay plata ni para los PD... ...pues lo que tengo para decir es que esto se había planeado para una placa... ...polideportiva, la comunidad no quiso la placa polideportiva... ...quisimos la cancha... ...el presupuesto que había para esa cancha eran de 41.600.000 y poquito de pesos... ...como esa plata no alcanzaba para hacerla toda completa... ...porque nosotros hicimos la cancha en una cancha más grande... ...entonces como usted puede ver no está perfilada... ...le falta todavía mucho por hacerle... ...pues el objetivo es acudir a la alcaldía... ...si nos colabora con alguna máquina para planearla... ...y para tumbarle un poco a esa barranca de ahí... ...que nos quedó un poco barricona... ...las obras de pequeña infraestructura... ...nos hicieron una caseta muy buena así... ...muy grande, muy de todo... ...pero si la comunidad... ...el gobierno le hubiera dado las comunidades los recursos... ...los recursos hasta habían... ...habían... ...se habían servido más... ...porque uno como comunidad, uno como presidente... ...ha realizado obras donde la plata no ha rendido... ...socialización ahí, pues yo creo que es muy a media... ...porque debiera de ser una socialización... ...con toda la comunidad... ...para que la comunidad quede de acuerdo... ...en qué es que van a ejecutar los recursos... ...pues los recursos se han ejecutado en el municipio... ...se han ejecutado de una manera... ...yo creo que... ...eniquitativamente... ...porque... ...han habido veredas... ...que les han dado... ...un tope de recursos muy alto... ...y hay otras veredas... ...que les han dado un tope de recursos muy bajo... ...eh... ...viendo perfiles de que... ...hay veces... ...recursos más altos en veredas... ...que están mucho más cercanas... ...al casco urbano... ...y... ...y a la carretera... ...a otras que están en una zona... ...muy dura... ...de influencia muy fuerte... ...para entrar materiales... ...y los costos son mucho más... ...y hay mucho más poquitos recursos... ...para esas veredas... ...en este momento estamos pidiendo... ...claridad en las obras... ...en una de las obras... ...de facturas y esto... ...porque... ...pues creemos... ...que todo se debe hacer... ...con la... ...debida transparencia que debe haber... ...y... ...en este momento estamos en eso... ...pues creemos que no ha sido... ...lo más transparente... ...y... ...debida później... ...y eso... ...el que hay. ... 00 ancha a esa vida... ...y lo jeje ... mégseis ama... ...me lasRC FCloud... ...no tochodores.